Evolutas dibujamos, por ejemplo, polígonos y esos son, en realidad, los elementos base de las espirales evolutas, cuya matriz va a ser ese polígono. Entonces, si yo hago una línea, prolongo un lado de este cuadrado, en AutoCAD, directamente para que me repita esto cuatro veces, cojo el centro del cuadrado de intersección de dos diagonales y vuelvo a escribir matriz, número de elementos cuatro y centro de la matriz esta y automáticamente me coloca ya los cuatro. O sea que no hay que dibujar los cuatro, ¿vale? Y esta es la orden rayo, un punto que va al infinito en un solo sentido, ¿no? No sé si se sigue llamando igual. Bueno, pues fijaros que esto excede al cuadrado, ¿no? Con lo cual ya puedo trazar ahí el primer arco y trazo aquí este arco. Luego cojo la medida de dos veces el lado y trazo el siguiente, ¿vale? Hasta donde corte a la línea. Ahora cojo siempre este, el primer centro, el segundo, el tercero y el cuarto. Ahora hago el tercero, por aquí, hasta que corte al siguiente radio prolongado de esa matriz o módulo central. Por último, hago este nuevo arco, ¿vale? Y donde corte aquí a la línea tendré ya un paso de esa espiral cuya base central es el cuadrado, ¿no? Recordad que los centros los hacemos primero en el punto uno, con el radio uno, cuatro. Luego centro en dos, con el radio dos veces el lado. Luego centro en tres, luego centro en cuatro. Y ahora vuelvo otra vez, una vez que llego aquí, centro en uno, se va repitiendo. Por eso una vez que hiciera la espiral, pues vemos que va a ser una espiral que siempre mantiene distancias iguales, ¿no? O sea que estas distancias siempre van a repetirse iguales, ¿no? Por eso decíamos que tiene crecimiento aritmético, ¿no? Vale. O sea, siempre sumando el mismo número, ¿no? Mientras que exponencial, o, pues era cuando había un incremento multiplicado por un número, ¿no? En este caso, simplemente vamos sumando, ¿no? Si el cuadrado fuera más pequeño, pues se vería algún brazo más, ¿no? Entonces podemos hacer el cuadrado más pequeño y se verá más claro. Entonces dibujamos el cuadrado, aquí así pequeñito, y prolongamos las líneas. Entonces hacemos esta prolongación, luego esta. Es como si la figura girara y dejara siempre los mismos radios del mismo lado, ¿no? Respecto al giro de la figura, ¿no? Entonces empezamos a hacer esos arcos y ahora, como veremos, sí que podré salir del paso ese que tenía. Entonces hago el siguiente. A ver, aquí me quedo un poco pequeño. Hago el siguiente. Y hago el siguiente. Bueno, decíamos también que no eran verdaderas espirales porque realmente estaban hechos con arcos de circunferencias. Y en la espiral se da el concepto de espiral que es un punto, un punto que se aleja de una recta, se aleja por una recta de otro punto central, que es el centro del espiral, ¿no? Y al mismo tiempo que se aleja, también se mueve. Por lo tanto, adquiere una velocidad angular, uniforme, y va generando la espiral, ¿no? O sea que se le pueden llamar falsas espirales cuando utilizan arcos, ¿no? Y ahora veis ahí cómo se va repitiendo, ¿no? Y cuando llegue aquí, pues desde este punto al siguiente, vendrá por aquí. ¿Vale? Bueno, todo el mundo le sabe, sí. Entonces recordamos, los centros de curvatura. Primer punto, este centro. Segundo punto, centro aquí. Tercer punto, aquí. Y así con todos, ¿vale? Cuarto, y ahora otra vez este primero lo vuelvo a utilizar para este arco. Este segundo lo vuelvo a utilizar para este arco. Vale, se ve, ¿no? Esta es la voluta, ¿vale? Una voluta cuya matriz es un cuadrado. Vale, voluta con V. Y la evoluta de esta voluta, valga la redundancia, pues será este cuadrado. Porque este cuadrado tiene los puntos que son centros de curvatura de estos arcos, ¿no? O sea que la evoluta de una voluta es, en este caso, un cuadrado. Vale. Veamos, por ejemplo, el triángulo. Entonces cogemos el triángulo o el hexágono. Vamos a coger también un triángulo menor. Prolongamos las líneas. Ahí tenemos una. Aquí otra. Bueno. Y ahora esta tercera, aquí. Bueno. Con lo cual ya podemos empezar a coger la primera medida. Por ejemplo, si cojo esta medida, yo tengo aquí el primer arco. Ahora cojo aquí centro. Hago la siguiente. Ahora tengo aquí. Centro aquí. Fijaros que voy alternando los puntos de manera circular, siguiendo los puntos del polígono. Siempre. Si alguien se lía, pues puede enumerarlos. Empezar por el 1, el 2, el 3, etc. Y ahí tengo ya la voluta basada en el triángulo equilátero. Bueno. Pasamos siempre del punto primero, luego al segundo, al tercero, etc. Vale. ¿Veis ese crecimiento que decíamos aritmético? No exponencial, ¿no? Vale. Bueno, pues esa sería la voluta cuya base o módulo o matriz es un triángulo equilátero. Podemos coger cualquier polígono, hexágono regular, pentágono irregular, etc. Incluso hacerlo irregular. Entonces la espiral saldrá distorsionada, ¿no? Si ahora en vez de coger un polígono regular, cogemos un segmento, si imaginamos que este triángulo, el punto este, se acerca hacia este y llega un momento en que ya coincide con él, pues tendremos un segmento. Entonces vamos a hacerlo a partir de un segmento. Entonces hacemos aquí una línea y marcamos un segmento, por ejemplo, de aquí a aquí. Bueno, fijaros que en esta nueva espiral, ponemos aquí el boceto, en esta espiral va a pasar esto. Tenemos simplemente un arco y otro, ¿no? Y ahora aquí otro que va a ser concéntrico con este de aquí. Eso quiere decir que todos los que quedan debajo de esta línea van a ser concéntricos. Este con este, con el siguiente y así todos, ¿vale? Mientras que los de arriba también van a ser concéntricos, pero con este centro. Entonces tengo este, tengo este y así todos, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que este será un centro y este, este de aquí, será el otro de estos arcos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces tengo ya este punto, tengo este, voy a nombrarlos, punto A y punto B. ¿Vale? O sea que el segmento que estoy cogiendo, pues es este centro A y el centro B. ¿Vale? Bueno, pues ya puedo hacer el primer arco. Fíjaros que tiene centro en A y distancia A a B. Y ya puedo hacer aquí la semicircunferencia. Ahí la tengo, ¿vale? Ahora hago centro en B, fijaros en B, con la distancia hasta este punto y tengo el primer arco por encima del segmento. ¿Vale? Ahora hago centro en A, siempre hago centro en A o en B. Y ahora A es la circunferencia concéntrica de la que queda debajo del segmento. ¿Vale? Ahora en B es la que queda encima. Y tengo ya la voluta a partir de ese segmento AB. ¿Vale? Ahora vuelvo a A. Como veis, todos los centros están siempre en A o en B. A para los de abajo y B para los de arriba. ¿Vale? 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 Ahora centro en A. Bueno, y podríamos seguir, ¿no? Bueno. O sea que recordad que una vez que hacemos el primero, este de aquí, por ejemplo, pues ahora el siguiente lo haremos... A ver, ¿dónde tengo el azul? Aquí. El siguiente lo haremos aquí con centro en B. ¿Vale? Pero una vez ya que completamos el de B, vuelvo otra vez al centro en A y hago el siguiente. Y una vez que completo este, vuelvo otra vez al azul y hago el siguiente arco. Una vez que completo este, pues ya voy al siguiente y hago el siguiente en rojo. O sea que tendrían los centros para los de arriba, estas son todas concéntricas y los de abajo también. Y el segmento que define los centros de esa espiral, pues será el segmento A, B. Bueno, pues esas serán las volutas a partir de una matriz poligonal regular o un segmento. Y ya está en cuenta que. ... ...